¿Cómo proteger y limpiar el aura en el cuerpo? El aura de una persona no es estática. Cambia con el tiempo, con nuestra evolución personal, espiritual y con el entorno. También podemos cambiar la vibración del aura con nuestra intención y con ejercicios de visualización y rituales de purificación. El aura es un reflejo, pero también influye en nuestra salud física, mental y emocional. La limpieza del aura es importante para vivir una vida sana y en paz. Todos nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias están reflejados en el aura, al igual que la energía que atraemos de nuestro entorno. En este sentido, el alma refleja nuestra energía y atrae energía de otros cuerpos y ambientes. La sanación con cristales. Si de repente te sientes agotada y sin energía, si has estado irritable y de mal genio, o no te acabas de recuperar de ese resfriado que parece eterno, necesita limpiar el aura. Balancear sus chakras podría marcar la diferencia. La gemoterapia, o sanación con cristales, es una terapia alternativa que se basa en el poder vibracional y curativo de estos minerales que provienen del corazón de nuestro planeta y se formaron en el transcurso de miles de años. ¿Para qué usar terapia de cristales? El tratamiento de sanación con piedras y cristales se efectúa con la intención de balancear energías, promover el cambio y de manifestar algo etéreo en el plano material. Cada gema tiene propiedades energéticas particulares que afectan de diferente forma el plano físico, emocional y espiritual de la persona que las usa. El proceso de sanación con cristales está basado en el hecho de que todo lo que nos rodea, incluyéndonos, está compuesto por átomos, y estos a su vez se componen de protones, neutrones y electrones. Todos girando y vibrando en un campo electromagnético. ¿Cómo se usan los cristales en sanación? Para sentir sus beneficios, los cristales pueden utilizarse como talismanes durante una sesión de sanación o colocarse en lugares donde pasamos mucho tiempo, como la oficina, el dormitorio o en el auto. Para utilizarse como talismanes, las piedras pueden ponerse en una bolsa de seda y cargarse en el bolsillo. También pueden ser utilizados como accesorios en forma de brazaletes o collares. Durante las sesiones de terapia de cristales, estos se colocan alrededor y sobre el individuo y particularmente sobre los puntos de energía específicos llamados chakras. Cada chakras controla aspectos determinados del cuerpo físico y espiritual y al introducir un cristal en su campo energético, afectamos dichos aspectos en particular. Como limpiar el aura con sal de mar. Nadar en el mar es un remedio rápido y efectivo para limpiar el aura y protegerla contra ataques psíquicos y energéticos. Si no se tiene la oportunidad de estar cerca del mar, se puede conseguir sal de mar en el supermercados. La sal de mar es una gran aliada en limpiezas, rituales esotéricos y para protección. Para limpiar chakras Entre los usos de la sal de mar, se encuentra la limpieza de nuestro cuerpo sutil y etéreo. Los chakras son los centros invisibles de energía de nuestro cuerpo. Hacen parte del cuerpo sutil. Para mantener la salud física, emocional y espiritual, los chakras deben estar limpios y balanceados, de manera que permitan fluir la energía. Nuestros estados de ánimo, estilos de vida e interacción con otras personas, influyen en la salud de nuestros chakras. Es natural que el ambiente y la energía de otras personas afecten el cuerpo sutil, por lo cual es importante limpiar el sistema de chakras periódicamente. La mejor manera de hacerlo es conseguir sal de mar fina y molida y fregarla sobre todo el cuerpo directamente, empezando por los pies y subiendo hasta llegar a la cabeza. Música para el aura y chakras La música es vibración, al igual que el aura y todo lo que existe. La vibración puede afectar el entorno, y específicamente en el caso del aura, puede armonizar el cuerpo etéreo y los chakras. Usualmente, la música con la que usted se siente más a gusto es la indicada, pero hay también música específica para balancear los chakras. Puede encontrarla en cualquier tienda donde vendan productos esotéricos. Despertarse o irse a dormir con estas melodías mantiene el aura limpia y balanceada. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. ¿Puedes contarme si vas a realizar estos consejos para limpiar el aura del cuerpo? Y dime, ¿de qué país miras mis videos? Házmelo saber en los comentarios. Ahora te invito a que sigas mirando, todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes, que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre, mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.